Una super casada mas bella esta Tenemos una super casada Aparte de la entrada Vamos a comprar los tickets Como pueden ver A comprar los tickets no A chequear los tickets porque sinceramente ya los tengo para el año entero Justo aquí es donde quería estar hoy Miren que cosa mas bella Para ahi mismo voy ahora Vamos para el rio con las balsas De eso es lo que se trata la diversión Vamos a tirar por todo todo ahi Por ahi vamos a salir Esto esta bello A esto le llaman Lazy River Por ahi nos vamos a tirar Un saludo La higna Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.